Aún no hay avances importantes que pudieran dar una pista del paradero de los seis jóvenes de Tlaxcala, que desaparecieron entre los límites de Oaxaca y Veracruz a casi un mes de los hechos. El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que han logrado determinar que la desaparición de los seis jóvenes fue en Tierra Blanca, Veracruz y no en Oaxaca, como lo señaló en la víspera el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares. Precisó que la Fiscalía de Oaxaca tiene pruebas suficientes para respaldar tal afirmación, como lo son testigos, evidencias y objetos de las diligencias, además del rastreo telefónico de las víctimas que apuntan a que desaparecieron en esa entidad. Yo quiero decirles que, a diferencia de Veracruz, nosotros sí hemos hecho investigación muy exhaustiva, muy puntual y todo está en nuestra carpeta de investigación. Puedo afirmar que tenemos suficientes datos de prueba para asegurar que la desaparición de estos jóvenes se realizó o se efectuó en el Estado de Veracruz. Repito, nosotros, a diferencia de Veracruz, sí tenemos carpeta de investigación, sí tenemos investigación exhaustiva de los hechos, de todos los momentos que fueron pasando desde el 27 de marzo en que los jóvenes entraron a Soñaltepec hasta que salieron y tuvieron la última comunicación vía telefónica. Tenemos no solamente cuestiones relacionadas con teléfonos, con rastreos telefónicos, sino también tenemos testigos y otros datos de prueba que nos permiten asegurar que los jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz. Agregó que, a diferencia de Veracruz, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sí ha hecho una investigación exhaustiva y tiene una carpeta de investigación integrada, mientras que la Fiscalía de Veracruz señaló que se ha negado a cooperar para localizar a los jóvenes. Detalló que hace unos días un equipo de la Fiscalía de Oaxaca arribó a Veracruz para compartir datos de la investigación a su igual, sin embargo, no permitieron el cometido, por lo que invitó a esta dependencia a trabajar de manera conjunta para localizar a los jóvenes desaparecidos desde el pasado 4 y 6 de abril, respectivamente. Sinceramente, yo no puedo contestarle al gobernador de Veracruz, yo le contestaría al Fiscal General del Estado de Veracruz, que actúa como el fiscal de Oaxaca, con mucha autonomía y profesionalismo, que compartiéramos los datos de prueba que tenemos. Como ustedes saben, hace algunos días, parte de mi equipo que ha estado integrando esta investigación fue a Veracruz y no permitieron que les compartiéramos los datos de prueba que tenemos dentro de la carpeta de investigación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.